Entrar en España, que se que Cuba viene mala maña No, 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 no Entrar en España, que se que Cuba viene mala maña No me dejaron entrar en España, porque como soy negra, esa gente soy extraña Y con este pelo así dije que esa negra tiene la cabeza en las dos arañas Y con tantos años expresaron que esa negra no se bañe Y yo, jajajaja, viniendo a la copa, llevando el día como fui a la montaña Porque yo me cuantaña, no como una saña, más arriba y una piedra, más fuera, miran Y esta negra no se baña, y sigue aquí con ustedes, en Outing, Texas Con vuestra cultura, manteniendo su buenísima palaña No me dejaron, no, no me dejaron, no No me dejaron, no, no me dejaron, no No me dejaron, no me dejaron, no No me dejaron, no me dejaron, no No me dejaron entrar en España, que se que Cuba viene mala maña No me dejaron entrar en España No me dejaron, no, no, si que Cuba viene mala maña Voy a deducidar, todos los calles ociales no van a limpiar ¡Que jeje otra vez! Nueva India Tierra, madre, super revolución Será que no queremos todas las arcas y un trocero y un tropicisto vegetal Amarra quien tú quieras, nunca será ilegal Viaja con toda falta, imposible, no es real La raza, no es clase, el sexo liberal La tierra será una sola, almacenada y sin flower Las mujeres vamos a gobernar Quítate el machismo, quítate el racismo Quítate el clasismo, quítate el babilón Quítate la cera, mija, que te tumbó Aquí estamos crudas a cambiar el mundo Quítate la cera, mija, que te tumbó Aquí estamos crudas a cambiar el mundo Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar Ahora las mujeres vamos a gobernar